El aeródromo de Ocaña es uno de los lugares más recomendables para aprender y disfrutar de la práctica de deportes aéreos. Si no tienes ninguna experiencia, el primer paso es probar a subirte en un velero. Bienvenidos al aeródromo, la verdad es que hoy hace un día fantástico. Este deporte no es tan conocido en España y quiero que lo conozcáis que os va a apasionar. Lo que vamos a hacer es lo que haría una persona que viniese a probar por primera vez el vuelo sin motor. Si no tienes experiencia, mejor porque te va a sorprender y te va a agradar mucho más. Vale, no tenemos motor, ¿cómo volamos este aparato? Nosotros en el despegue vas a despegar con una avioneta. Entonces la avioneta va a dejar el velero a 600 metros sobre el suelo. Eso significa que tienes unos 18 kilómetros de radio para volar. Una persona que ya sabe volar sola puede hacer unos vuelos de unas 4 o 5 horas. Puede hacer recorres distancias de 300 o 400 kilómetros. Te voy a decir una cosa, estos aviones vuelan desde los 90 kilómetros por hora hasta los 250. Puedes hacer loopings, puedes hacer acrobacías o puedes ir disfrutando del paisaje. Ya están arrancando motores, así que hay que empezar. Venga, vamos para allá. Remolcando. Ya estamos en el aire. Ya estamos en el aire enseguida. A muy poquita velocidad. Increíble, cómo mola. Muy bien, Javier, pues vas a empezar a vivir una experiencia única, que disfrutes de este despegue. Quiero que bajes un poquito el morro, Javier, muy poquito. Ahora quiero que subes un poquito el morro. Perfecto. Es una sensación de libertad, de tranquilidad, porque lo único que hago es escucharte a ti. Claro. Y obviamente el viento chocando con el aparato, ¿no? Para girar a la derecha, pon las manos en la palanca, los pies en los pedales, hago esto. Para girar a la izquierda, hago esto otro. ¿Lo notas? Lo noto, lo noto. Ahora es tu turno, a la derecha, pedal y palanca. Ahora a la izquierda, pedal y palanca. Tienes un anemómetro que nos dice la velocidad a la que volamos. Ese anemómetro nos indica que estamos volando a unos 120 kilómetros por hora. No llega. Este que has notado es el compensador. Lo estoy ajustando para que vuele neutro. Me encanta. Te juro que me encanta. Y es muy fácil, es muy sencillo. Vamos a hacer el aterrizaje. Y eso más. ¡Oh! ¡Cómo mola un giro! Sí, sí, sí. Y estamos a punto de tomar tierra. Es lo más difícil, entiendo. Lo único es poner, frenar, frenar, frenar y golpe. Vamos, ya, ya, ya. Y ya está. Increíble. ¡Cómo mola! ¡Qué facilidad! La pierna y luego la derecha. ¿Vilera derecha? Os aseguro que no tenía ninguna intención de subirme a un velero, pero viendo los seguros que son y lo que ha disfrutado Javier, voy a atreverme. Sí, sí, sí. Tira de ella. ¿Para mí? ¿Hacia mí? Es muy bonito. Es que no se puede contar. La verdad es que hay que vivirlo. Es una experiencia FAMOTORHOUSE recomendable 100%. El avión es completamente acrobático. Si a ti te apeteciera, podríamos dar una vuelta. O sea, una vuelta entera sobre sí mismo. Pero no pasa nada. No pasa nada. Venga, va. Vamos a coger velocidad. Vas a ver la tierra, ¿eh? ¡Oh, Dios! Allá vamos, Bea. ¡No sé si puedo! ¡Ese perro! ¡Es que vamos rápido! ¡Le tiramos! ¡Le tiramos! ¡Y el mundo del revés! ¡No puedo verlo! ¿Ves? No se ha roto. ¡Ay, Dios! ¿A que es un juguete? ¡Sí, fantástico! ¡Qué sensación! ¿Lo has visto? ¡No lo he visto! Para los más osados existe la opción de volar a motor con el curso de piloto privado que se imparte en las instalaciones de este aeródromo de Ocaña. Una actividad muy atractiva y totalmente recomendada por FAMOTORHOUSE. En todos los aviones, que sean grandes o pequeñitos, tenemos siempre una lista de procedimientos que es la checklist. Entonces, aquí está todo, todo escrito como arrancar y todos los botes pequeñitos que hay, todo lo que hay que hacer. ¡Venga, vámonos! ¡Ya está! ¡Ya estamos volando! ¡Es muy fácil! ¡Es muy fácil! ¡Es claro! ¡Es muy fácil el despegue! Una actividad muy fácil, ¿vale? ¡Sí! Es que no es difícil. Mira, yo ya no toco nada. Nos vamos a poner paralelo a la pista para volver a entrar con Quintruncara, ¿vale? Correcto. Entonces, te vas a poner mirando para allá. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!